Bueno, vamos a ahorrar la puntualidad de nuestro querido invitado, el amigo Mariano Yor, el ingeniero, secretario de la Cámara de la Delegación Rosario y presidente de Discon. Mariano, bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Tati, ¿cómo andamos? Buenas noches. Bueno, me costó, me costó, pero eso es un tipo de palabra, según amigos en común que tenemos, pudiste organizarte, viajás mucho por laburo y la verdad que estuve un rato con vos, café por medio, y doy fe de que el teléfono te suena más que a mí, que vivo 20 horas con el teléfono trabajando. Pero bueno, gracias por hacerte un rato y bueno, venir a hablar un poco de, supongo, de lo que es tu pasión, de la obra pública, de la obra privada y de tu querida ciudad, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, saludar hoy a todos los arquitectos y arquitectas en su día. Así que mando un saludo a todos los colegas. ¿Cuántos arquitectos hay ahí en Discon? Y hoy en la empresa, arquitectas y arquitectos, debemos estar alrededor de 7, 8 profesionales de arquitectura. Bueno, que debieran estar mirando el programa, ¿no? Seguramente, seguramente. Y a propósito de profesionales, el saludo al ingeniero Baili, que me dijo, no llegue a estar de mañana, 9.30, te espera, en Del Sol. En Del Sol tenemos una reunión 9.30 de la mañana. Muy bien, ¿cómo te pasa información? Un amigo del programa, lo hemos tenido también hace un par de semanas hablando, y a su hijo Matías también. Bueno, el saludo entonces a toda la gente de Discon. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en el rubro? ¿Cómo analizan un poco desde la Cámara, desde tu Secretaría, este momento de la construcción en Argentina, y bueno, obviamente en nuestra provincia? Bueno, después de un 2020 complicado, por la pandemia que repercutió en todos los rubros, la construcción también se había repercutido. Fue complicado al principio, hay que tener igual en cuenta que la obra pública estuvo efectuada del día cero, pero obviamente la cuestión de los proveedores y todo hizo que sea bastante complejo poder trabajar. Pero bueno, a los meses se pudo ir empezando a regularizar el tema, y fue un año complicado, pero bueno, avanzó. Sí, costó, bueno, por haberlo, también el gran abrazo a Rubén Llenaz, el Conterráneo Alcorta, a Germán de Vincenzo, por supuesto, a la Presidenta Pablo Názar y a toda la gente de la Cámara. Les costó mucho trabajo, pero bueno, esa transición de gobierno nacional y gobierno provincial, en cuanto a la obra pública, les costó muchas horas de reuniones, mucho trabajo, encima no se podía la posibilidad de presencial, y era difícil, ¿no?, encontrarse y llegar a... Sí, fue complicado, fue un año 2020 demasiado complicado, obviamente que la pandemia era, y la salud era prioridad, entonces muchas veces entendíamos que era, el camino era primero la salud, y después hablar de la obra pública. Sí, sí, sin vida no había trabajo. Exactamente, así que por ese lado nosotros entendimos, como empresa, que había que acompañar, y estuvimos acompañando al gobierno provincial, municipal, y en algunos casos el gobierno nacional. Tuvimos todos los cambios, como hacía mucho tiempo no se daba. En todas las esferas. En todas las esferas, sí. Pero bueno, así fue el 2020, en la obra privada fue bastante buena, porque hubo bastante desarrollo, y la verdad que arrancamos un 2021 con buenas, muy buenas expectativas, que se están cumpliendo. Entonces... Va rápido, al menos la sensación... Sí, ya estamos en mitad de año y parece que recién arrancamos, ¿no? Sí, será que, bueno, en el 2020 obviamente estuvimos más encerrados, y que en el 2021 ya, no sé, es como que la vida va más rápido, todos esperando la vacuna y vacunándose, y bueno, de a poco volviendo al ruedo. Sí, la verdad es que, bueno, obviamente toda la sociedad está esperanzada con el tema de las vacunas, y que volvamos a la normalidad. Igual en las obras se mantuvo muy bien el tema de los protocolos, hemos tenido muchos casos, muy bajos de contagios. Sí, tiramos las estadísticas, no recuerdo quién de los invitados, creo que fue Pablo, Pablo Nazar. Bueno, tiró el registro de las estadísticas que tenían con informes realmente rigurosos, y bueno, efectivamente las obras no contagiaban. Exactamente, hoy UOCRA hace unas semanas volvió a sacar un nuevo protocolo, así que en ese sentido venimos muy bien. Y la provincia, en lo que es obra pública, la verdad es que este año le está dando un impulso. Ok. Obviamente que siempre queremos mayor celeridad, pero la verdad es que viene muy bien la provincia en lo que es, en estos momentos con la obra pública, en algunos aspectos, tenemos algunas objeciones siempre, pero bueno, venimos... Esta semana hablaba con una amiga y le decía, por ahí siempre los tiempos en la política son un poco más lentos que en lo privado, y supongo que con la obra pública y la obra privada va a ser un poco lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero hoy la verdad es que la provincia ha sacado un plan de obras que se está ejecutando, que en el mes de junio creo que licitó cerca de 6 mil millones de pesos, tiene para el mes de julio también un monto muy parecido, hubo reuniones del presidente Pablo, estuvo reunido con las autoridades, con el gobernador y con la ministra, y con la cual se comprometieron a mantener el nivel de inversión de obra pública, que creo que es fundamental para el desarrollo de la provincia, ¿no? Exactamente. Y también para poder salir de esta situación económica, porque entendemos que la obra pública es, o la construcción, mejor dicho, la industria de la construcción, o el mundo de la construcción, mejor dicho, es dinamizador de todas las... No, es una industria que es insuperable en cuanto a la atracción de la economía, porque más de 90 gremios, más de 150 negocios y rubros, obviamente que viven, y le inyectan dinamismo a una economía que venía, bueno, saliendo de un gobierno, de un gobierno en crisis económicas y una recesión, que fue el gobierno Macri. Así es. Entonces, la verdad es que ahora estamos muy esperanzados, estamos expectantes a todas estas licitaciones que se están largando. Estamos muy esperanzados y tenemos muchas expectativas en el sector de lo que es la obra pública, en el plan de vivienda. En el mes de febrero se firmó un convenio en el cual estuvo el ministro de Nación con el gobernador para que en la provincia se hagan casi 4.200 viviendas, lo que es algo muy importante para la provincia. Por reuniones y por las distintas reuniones que mantenemos con las distintas autoridades, se está trabajando, creemos que hay que poder dar un poco más de celeridad para ganarle el tiempo, porque obviamente necesitamos poder arrancar con esas obras. Sí, además hay un déficit habitacional no solo en Santa Fe, sino a nivel país también, donde me parece que es atendible con... Y el ERE nacional histórico se habla de 3 millones y medio, y Santa Fe, 3 millones y medio de viviendas, ¿no? Sí, en todo el país. Santa Fe se calcula un 8%, estamos hablando de 240.000, 250.000 viviendas en la provincia. Obviamente que no en un solo periodo de gestión se puede resolver el problema de la vivienda. No, bueno, pero por algo se empieza. Por algo se empieza, es un proceso de largo plazo, y entendemos que la vivienda es algo fundamental para poder desarrollar cualquier otra actividad, ¿no? Para que la gente tenga su hábitat, es fundamental la vivienda. Totalmente. Así que estamos a la expectativa, mantenemos reuniones de distintos niveles, y bueno. Y más allá de la vivienda, Mariano, bueno, estuvo la secretaria también de la provincia, Leticia Bataglia, y bueno, hubo que hacer obras sanitarias, y se vienen obras también vinculadas a la salud, y algo que es muy importante también, bueno, a nivel educación, ¿no? También se vienen obras en toda la provincia. Bueno, en este programa de inversión que tiene la provincia, tiene destinados fondos para lo que es salud, educación, vivienda, que va a estar financiado parte por provincia y parte por nación, y en lo que es la provincia, en lo que es salud y educación, son obras muy importantes que van a desarrollar acá en la provincia, se están licitando en toda la provincia, creo que va a ser muy, muy interesante para el sector toda esta cuestión. Bueno, nos adelantamos... Especialmente, pero también por la mano de obra, ¿no? Que esto es fundamental. Sí, sí. Casualmente Leticia nos contaba hace un par de semanas, que bueno, desde Discon van a tener, va a ser el privilegio, no sé si el gusto, el desafío, ponele vos el adjetivo que mejor sientas, bueno, este primer colegio post-pandemia, de esta nueva normalidad que tendremos que vivir en adelante, y que va a ser en, bueno, en la vecina localidad de Rolán. Así es, una licitación que ganamos con la empresa en el mes de abril, en la primera escuela post-pandemia en Latinoamérica, un proyecto muy innovador, la verdad que como empresa es un desafío, porque entendemos que al ser el primero que va a hacer esta obra, es importante poder cumplir las expectativas del gobierno, ¿no? Totalmente. Así que tenemos una carga adicional, ¿no? Además de lo que son todas las obras, esta adición adicional de ser la primera. Estuvimos mostrando imágenes en pantalla, obviamente son renders, y el proyecto animado de lo que será realmente una obra, me parece, paradigmática, porque esperemos que sea la primera, obviamente que no sea la única, si bien no es un modelo a replicar en el resto de la provincia, se están comunicando no solo del resto de las provincias del país, sino también del exterior, para interiorizarse en cómo será este proyecto, porque, bueno, obviamente ha generado la atención y el atractivo de muchos estamentos, obviamente, para ver de qué se trata, ¿no? Y cómo puede hacerse, va a ser muy sustentable, va a ser muy moderna, más allá de que va a cumplir la mayoría de los protocolos. Sí, obviamente lo primero es que se cumple con los nuevos protocolos de seguridad, de salud, y es una obra que, con materiales, todo es muy sustentable, con eficiencia energética, la verdad es que es un proyecto muy interesante, y la verdad es que estamos muy, tenemos todo un equipo, tengo todo un equipo en la empresa trabajando ya, especialmente, especialmente para esto, para cumplir en tiempo y forma, porque encima de los plazos de la obra, ¿cuándo habría que cortar la cinta? Ahora todavía no, como empresa todavía no hemos recibido los primeros papeles, para la firma de contrato, estamos esperando, hay algunas cuestiones, nosotros igual ya estamos trabajando en lo que es la estructura, en los diseños, y el proyecto ejecutivo, para la obra. El plazo de obra son ocho meses, esperemos poder cumplirlo, es un tiempo muy corto para la cantidad de metros cuadrados que hay que... Sí, es una obra grande. Pero bueno, estamos enfocados en llegar a cumplir, ¿no? Bueno, seguramente que así será. Sé que te interesa mucho, y además tuviste la posibilidad de viajar, y es, me parece, me da la sensación, esto como ciudadano, es una deuda que empezamos a tener los rosarinos con nuestro centro, no se le llama centro histórico, como en ciudades como Córdoba y Tucumán, que a lo mejor tenían el Cabildo, y donde hubo más presencia, obviamente, de los gobiernos que nos conquistaron, y después obviamente para la independencia, ¿no? pero me da la sensación de que nos está pasando que... estamos yendo cada vez menos al centro, más allá de la situación de la pandemia, que el centro nos está quedando incómodo, que el centro en automóvil, más allá de que hay muchos kilómetros de bicicenda, está haciendo un tanto caótico en lo vehicular, está la competencia de los centros comerciales de fácil accesibilidad, en mi caso yo estoy a cinco minutos de uno de los shoppings, explotó la zona de Pichincha para lo que es la gastronomía, y la sensación es que si no seguimos mirando un poco más el centro con cariño, bueno, nos va a quedar como los centros de ciudades donde el centro quedó viejo, quedó feo, y no está bueno, sé que tenés una mirada personal, y que hay una visión desde la cámara de qué hacer con el centro de Rosario. A ver, yo nací, me crié, viví, vivo en el centro, un bicho de ahí, del barrio de ciudad. Lo de Falabella creo que ha llevado a la opinión pública a ver el centro, ¿no? Sí, sí, puso el tema en tapete. Puso, exactamente. Entonces yo creo que hoy el centro lo tenemos que recuperar, primero comercialmente, ¿no? Porque se necesita comercialmente poder recuperarlo. Y a su vez tenemos que, creo que hay una visión, que creo que el gobierno municipal ha tomado carta en el asunto, con los distintos proyectos que ha sacado hace poco, y ha dividido concursos. Bueno, después vienen gente del Colegio de Arquitectos que van a poder seguir. Estamos a dos semanas de una presentación formal sobre la revitalización, como venimos charlando. Cuatro proyectos que el Ejecutivo ingresó entre abril y junio, bueno, al Palacio Basallo. Bueno, en esta situación, Mariano, que creo tendrás contacto con la clase política, los dirigentes, no importa de qué partido coinciden la gente que está gobernando, y gente que hoy a lo mejor está en el Consejo y no es oficialismo, pero estamos de acuerdo, Exactamente. Entonces, ¿el centro cómo lo recuperamos? Además de, primero comercialmente, ¿no? Para que le dé vida. Yo creo que también tenemos que hacer hincapié como ciudadano, como rosarino, es recuperar las viviendas. Si uno mira, se para o camina por el centro, va a ver que hay muchos edificios que se construyeron, especialmente en la época del 70, en la degradación impositiva del 70. señor. Y quedaron ahí, y el centro que en muchas cosas quedó ahí. Y yo creo que hoy tenemos que hacer, entre todo, ¿no? Entre los privados y la parte pública, cómo tratamos de revitalizar las viviendas. Lo que va a llevar es todo un trabajo, creo que hay mucha inversión, que va a necesitarse inversión privada, inversión pública. Sí. ¿Para qué? Para que la gente que vive en el centro y los departamentos en el centro vuelvan a tener el valor que tenían hace 30 años atrás. Y que la gente quiera volver a vivir en el centro. Obviamente que tenemos que entender que las ciudades crecen, la cuestión vehicular hay que controlarlo, la bici es algo que está bueno, es bien para quedarse, pero tenemos que tratar de que la gente que vive en el centro viva en hábitat agradable, ¿no? Sí, uno cuando está en el centro va mirando, cuando camina en el centro, yo cada vez menos, va mirando vidriera, ¿viste? Y el común de la gente, vos por ahí sos ingeniero, uno no tiene la costumbre de levantar la cabeza y mirar más allá de los dos metros y medio o tres metros que tiene enfrente de un negocio. Pero bueno, no solo es la fachada de los edificios, estamos hablando de, después te quiero preguntar, porque ha pasado que en una ciudad turística como Miami que tiene un crecimiento impresionantemente pujante y en un país de primer mundo si se quiere decir de Estados Unidos se ha caído un edificio. ¿Cómo lo ves el centro y cómo se puede revitalizar? A ver, sacando el tema de Miami y lo que ha pasado en Miami que la estructura como ingeniero me ha shockeado, ¿no? Porque como ingeniero y en mi origen fui ingeniero calculista, así que trabajé en un estudio de ingeniería. Sacando lo que pasó en Miami que no va a pasar acá por otras cuestiones porque allá estamos hablando de cuestiones costeras, el viento del mar, si se usa arena de playa, no sabemos, todavía no hay informes que podamos... Harán las investigaciones. Que las estamos esperando exactamente. Yo creo que acá en el centro hay que revitalizar lo que son los edificios antiguos. Pero hacerlo óptimos energéticamente, hacerlos óptimos pero en la parte de estableros eléctricos, en las instalaciones eléctricas, en las partes de instalaciones de agua, instalaciones de gas. En lo que es gas, lamentablemente, por la tragedia que pasó en Calle Salta, bueno, hubo muchas intervenciones, muchos edificios, pero solamente en la parte de gas. Pero ¿sabés qué pasa, Mariano? Mirá, el otro día en mi barrio se incendió un departamento un problema eléctrico y en los edificios que cortan el gas es porque alguien hace una denuncia anónima o porque sintió... Pero como que el consorcio por motos propios no va a cambiar los caños de agua, no va a cambiar las tuberías de gas, no va a hacer del edificio un sistema sustentable. como que se está esperando que... Que el Estado lo haga. Muchas veces esperamos que el Estado haga todo y acá en realidad tenemos que tratar de que el Estado incentive a los consorcios a que realmente se haga. Y los privados también. Y los privados tenemos que entender de qué hay que hacer. Porque estamos viviendo, estamos hablando de las propiedades que son de cada una de las personas que viven ahí. Totalmente. Y entonces, hoy fíjate que estamos hablando de edificios del año 70, ya pasaron casi 50 años. Mucha teoría de las veces antes cuando ibas a la facultad te decían que la obra tenía que durar 100 años. Entonces estamos hablando que ya tiene la vida útil la mitad. Sí. Bueno, no vamos a esperar otros 50 años, no, yo creo que hay que empezar a trabajar. Son ideas, yo creo que hay que interactuar mucho con el municipio, con las autoridades, digamos, para empezar a ver cómo hacemos para que no llegue... Yo creo que lo de Miami lo tenemos que tomar como una alerta, muy lejana, pero como una alerta. Y empezar a estudiar y empezar a pensar que cómo, digamos, ponemos en funcionamiento óptimamente las instalaciones eléctricas de los edificios. Si uno va por algún edificio que a veces uno circula y va y se encuentra con tableros eléctricos de muy mal estado. Cuestiones que uno los mira y dice... Sí. ¿Cómo hace? Un milagro que esto esté bien. Un milagro que esto esté funcionando bien. Tuve la oportunidad de estar en una reunión que una reunión no fue pública por una cuestión de restricciones, pero donde estuvo el intendente con emprendedores de diferentes rubros de la ciudad en Pichincha hace algunos meses. Bueno, estaba muy al pendiente de, bueno, algunos proyectos, creo que por calle Sarmiento, bueno, y me parece que está trabajando mucho también el colegio y la secretaría de planeamiento. Con lo cual, al menos personalmente tengo una expectativa de que se está abordando el tema. Después habrá que ver si se le encuentra alguna solución y cuál es. O cuánto tiempo puede llegar a tratar. Sí, yo creo que no va a haber una solución única. Sí, ¿cómo se va a abordar? Yo creo que va a haber muchas soluciones, hay que hacer muchas soluciones. Creo que está bien enfocado hoy el gobierno municipal en empezar a tratar el tema. Creo que hay estos proyectos que están hablando de calle Sarmiento, calle Mitre, creo calle San Juan. Creo que... Sí, de hecho, estuvo el concurso de volver a las peatonales. Volver a las peatonales, exacto. yo creo que por ese lado creo que está bueno empezar. Vamos a tener que un montón de ideas y un montón de soluciones porque el centro de Rosario no es... Son cuatro manzanas es grande, no es una solución mágica. Exactamente. Así que creo que esto va a llevar va a llevar años pero hay que empezar. Creo que es fundamental para poder tener el Rosario. Yo digo que hay que imponerlo, los rosarios tenemos que imponer el nombre Rosario como ciudad. ¿Bien? Entonces, y esto es... Y tengo amigos que vienen y les gusta mucho nuestra ciudad y la verdad que disfrutan. Tenemos mala prensa por la inseguridad, creo que inseguridad hay en todo el país, pero bueno, acá obviamente el tema del narcotráfico que también existe en todo el país y existe en todo el mundo y que esté libre de pecado que roje la primera piedra, lamentablemente, o sea, pasa en todo el mundo. Pero bueno, mediáticamente muchas veces trascienden las malas noticias de la inseguridad vinculado a esa problemática, pero la verdad que los amigos que vienen en modo turista y vienen con tiempo de disfrutar la ciudad se van encantados. Pero bueno, han descubierto Pichincha y todo un corredor al río, pero no van al centro. Ayer estuve con gente de Buenos Aires que no había venido a Rosario en años y quedaron sorprendidos de lo que es la costanera, el río. Y la verdad es que por eso digo que Rosario lo tenemos que imponer como un hombre y como un lugar. Totalmente. Y es como cuando siempre hablábamos y el otro día tomando un café charlábamos, ¿no? Y decíamos, cuando uno viaja al exterior le dicen voy a Madrid o voy a Nueva York o voy a Miami. Hablas de la ciudad. Y hablan de la ciudad entonces creo que llegó el momento de que la ciudad de Rosario diga viajo a Rosario. La famosa marca ciudad. Mirá, dos cosas me pasaron una que está buena y otra no tanto. Vino un colega de Buenos Aires a trabajar, terminó una transmisión a las 12 de la noche, había venido Boca y el colega necesitaba cenar antes de acostarse porque el otro día viajaba temprano y todo, pero claro, estaba alojado en un hotel céntrico de calle Corrientes. Y terminamos a las 12 de la noche en el estadio lo llevé hasta el hotel y le dije bueno, espero que al menos te puedan hacer un tostadito en el hotel porque la verdad que hoy domingo a esta hora no había un bar abierto pero esto fuera de restricción, ¿no? Y después otra cosa linda que me pasó hoy estos chicos muralistas el grupo Sismo que son no son grafiteros son artistas que pintan murales dos de los cuatro chicos que hoy hicieron el mural de Messi ahí en zona sur a metros del museo provincial son marplatenses y me hablaban del río y me hablaban del Paraná y yo le digo pero chicos ustedes son marplatenses y a mí me encanta Mar del Plata para que a gente de ciudades de mar realmente los impacte el río y conozcan el río y les guste el río evidentemente es una ciudad que que está buena pero que hay que hay que hay que seguir laburando y hay que laburar y hay que empezar y hay que trabajar y con ideas digo lo mejor que podemos hacer es empezar a tirar ideas no nadie tiene la única solución y tampoco no existe la solución mágica tanto de la cámara como los colegios empezar a tirar ideas y encontrar una solución a todo esto y después algo que también que es un un efecto multiplicador es cuando pasa algo que está bueno o pasa algo lindo o o se hace terminada y que después el resto es como que empieza en una en una situación de o de imitación o o de seguir esa tendencia y después termina siendo un efecto dominó pero bueno a veces hay por algo hay que empezar y yo creo que que creo que va a ser contagioso hay que hacer algo que sea contagioso de esto que hablamos entonces el centro ninguna ciudad del mundo es que se queda sin centro viste yo creo que ninguna no al contrario el centro hay que revitalizarlo ¿para qué? para que sea el corazón de la ciudad totalmente obviamente después está la periferia en los distintos centros comerciales y hay que apoyarlo y hay que desarrollarlo porque obviamente el centro no puede hacer todo pero creo que venimos creo que digamos venimos en este camino tanto la cámara los colegios estamos apoyando las iniciativas y estamos de acuerdo en esto me escucho y pienso lo que generó para el desarrollo de Pichincha que es un lugar que somos habitués y le mandamos saludos a nuestro amigo Pablo lo que generó Rockefeller en esa esquina que se tuvo que mudar de lo que es hoy el Museo de la Memoria quizás no estaba mal el planteo que se hizo y bueno lo que generó como efecto dominó Rockefeller en esa esquina yo no sé si Rockefeller no hubiera ido a Jujuy Oroño si Pichincha hoy Pichincha sería lo que es así es porque me parece que fue la piedra fundacional así es sí, yo por eso digo tenemos que empezar a generar ideas a ver que ese efecto dominó se haga en el centro Mariano en relación a la obra privada puede ser una política en este caso de un municipio o de un estamento provincial ¿cuál ha sido el impacto de esta ley nacional que propone algunos incentivos para la inversión? mi sensación es que viene como lento no sé cómo lo ven ustedes fue bueno la ley la 27.063 la ley de actualización de capitales se promulgó en abril viene se abrieron bastantes cuentas hay bastante gente no tenemos el monto por una cuestión de secreto no tenemos los montos de esos porque se abren distintos bancos así que tampoco lo sabemos entendemos que hubo mucha gente que se ha adherido vence ahora en los próximos días ya está venciendo la ley la adhesión a la ley en la mediados de julio la provincia nos mandó hace unos días un proyecto de ley de adhesión a esta ley nacional lo cual nos pareció maravilloso lo estamos apoyando para que realmente tenga el éxito que queríamos ¿no? que el éxito es impulsar la obra ¿no? impulsar las obras que haya desarrollo que haya mucha gente digamos trabajando porque entendemos que la construcción es fundamental ¿no? Totalmente ¿cómo está el tema de la un tema que hablé con Pablo Nacer también y lo actualizamos es un tema de agenda de ustedes en realidad es dos preguntas en uno ¿cómo están de stock los los corralones? ¿cómo está la provisión de materiales para que una obra pueda desarrollarse al ritmo que se necesita? ¿y qué ha pasado con los precios de los materiales este primer mes del 2021? lo que es los precios vienen subiendo la verdad que vienen subiendo bastante vienen subiendo bastante creo que están por arriba de la inflación ¿no? por nuestro gusto a nuestro amigo Leo Razzini claro así que la verdad que viene subiendo los materiales vienen subiendo bastante lo que respecta al stock creo que lo que pasó en el 2020 de las plantas muchas plantas paradas o trabajando a una capacidad muy reducida llevó a que no haya stock este año tenemos entendido porque nosotros a través de la cámara hicimos reuniones con los distintos proveedores con las distintas cámaras de los distintos digamos productos que tenemos dentro del rubro de la construcción y manifiestan que bueno viene con un stock muy acotado en lo cual nosotros tenemos ahí una cierta preocupación porque como te decía antes y te hablaba del plan de vivienda es un plan de vivienda muy ambicioso de nación que se está empezando a llevar a cabo en las distintas provincias y eso va a llevar un consumo de materiales importantes esperemos no tener ese problema de desabastecimiento de los materiales porque bueno hay otro problema más esperemos a nivel también de la cámara central de la construcción en Buenos Aires tienen reuniones permanentemente con el ministerio de la producción monitoreando los temas pero bueno estamos viendo cómo viene este tema realmente nos preocupa bueno tenés saludos que mandar tenés varias hijas mando saludos a mis tres hijas yo digo varias porque yo tengo una sola para mí ya tres es un montón tengo un amigo que tiene tres hijos para mí es un montón la verdad que hay que ser y encima tres varones hay que ser valiente realmente saludos a Inés Eugenio y Lucía bueno y saludos obviamente a la gente de tu empresa y obviamente a la gente de la cámara que los conozco y los he invitado a casi todos y la verdad que son gente apasionada muy laburante que se levantan hasta que se acuestan no hacen otra cosa que laburar y bueno en definitiva son las empresas que transforman nuestra ciudad y generan fuentes de empleo que bueno en este país es un montón bueno Tati muchas gracias la verdad que te quiero felicitar por el programa porque lo que estamos en este mundo de la construcción que es tan amplio encontramos encontramos que tengamos esta posibilidad los empresarios las cámaras los proveedores digamos distintos poder tener un lugar donde expresarnos y escucharlo no siempre le digo al director de la emisora que somos un elefante dentro de un bazar o sea que hacemos en Radio en Vorterix Gerard pero bueno nada el agradecimiento obviamente a la gente de Vorterix que es una radio obviamente con una marca con un sello más musical que otra cosa pero mira está sonando la cortina de Arcade Fire en la charla y bueno hay que hay que generar también programación no se puede depender todo de Buenos Aires no se puede vivir la vida en Rosario con los ojos no lo digo en mal sentido laburo para un medio nacional como TIC pero soy corresponsal de Newgles en Rosario si en Buenos Aires necesitan la mirada de un rosarino para contar la realidad de los equipos de fútbol de nuestra ciudad no podemos poner musiquita en todas las radios de nuestra ciudad por más que sea la ciencia la que fuere o la mega y escuchar el programa de Buenos Aires y escuchar los problemas de los porteños y las cosas que pasan en Capital Federal y bueno la gente de Radio Vorterix nos permite obviamente hablar de nuestra realidad y en un tema de nicho como es obviamente el mundo de la construcción así que agradecer las palabras Mariano agradecer de la presencia el tiempo y bueno le agradecemos a nuestro jefe también por dejarnos obviamente hablar de esto que difícilmente se encuentre en un programa de interés general o en el resto de los medios así que bueno acá estamos por ahora nos ayudaron vamos a seguir con la exclusividad muchas gracias bueno saludo a tus amigos saludo a a tus amigos conozco conozco algunos y gran abrazo para ellos desearles obviamente que tengan estaremos renovando la invitación seguramente son habitués del programa pero que tengan el mejor año dentro de las posibilidades y el contexto que nos toca atravesar el 2021 estamos muy esperanzados y tenemos muchas expectativas en lo que es este 2021 si no nos fuéramos argentinos y si no nos estaríamos viendo acá ¿no? así es en la arena todo el día bueno el señor Mariano Llore pasó por Mundo de Construcciones la primera nota de hoy secretario de la Cámara de la Construcción de la Delegación Rosario presidente de discurso